Bueno, otra vez nos toca entregar el premio a la libertad de expresión junto con el premio a la inteligencia en un contexto de los medios y los periodistas tenemos un protagonismo fuera de lo normal. En la última semana tenemos el fallo de la Corte Suprema declarando constitucional todos los artículos de la ley de medios. Tenemos a una serie de importantes periodistas presentando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una queja por persecución a los periodistas. Tenemos ayer un fallo de la justicia en sentido opuesto para el gobierno obligando al Estado a informar las contrataciones que hace la televisión pública con productoras privadas. Y para tener una idea del nivel de paranoia y de crispación vale la pena tener en cuenta lo siguiente. Cuatro de los siete periodistas que hacen la presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Magdalena Ruy Iñazú, Nelson Castro, Pepe Laché y Alfredo Leuco, cuatro de los siete son columnistas del libro Perfil. La periodista que hace la presentación en la justicia reclamando que el Estado esté obligado a informar sobre las contrataciones de la televisión pública con productoras privadas, Patrick, hizo esta presentación siendo redactora de la revista Noticias el año pasado, también de Editorial Perfil. A pesar de esto, en las últimas semanas, sería probablemente los últimos meses, Editorial Perfil está haciendo acusar de ser kirchnerista por fanáticos anti-kirchneristas que son tan fanáticos como los fanáticos kirchneristas. Y de alguna manera, bueno, estos premios, y nuestra tarea es tratar de unir y de juntar, hay una perspectiva, yo diría, una perspectiva clásicamente gramsciana sobre que la hegemonía logra su máximo poder cuando no se percibe la existencia de ese poder, cuando ese poder es invisible. Y desde esta perspectiva, para algunas personas, hacer visible quién está detrás de los medios es una manera de desenmascararlos y al mismo tiempo lograr que se reduzca su poder y su influencia y los efectos nocivos que para quienes así piensan tienen los medios. Otra perspectiva, que sería una perspectiva médica, es que cuando un paciente siente los órganos, sea el corazón, el hígado, esto en sí mismo es una patología. Los órganos uno no los tiene que sentir, tienen que estar funcionando sin que su presencia estructural sea evidente. En esta metáfora, los medios serían órganos de la sociedad civil. Pero bueno, en cualquiera de los casos, mi deseo sería que en el futuro el protagonismo de estos premios lo vaya perdiendo los premios a la libertad de expresión, que como se verá esta noche, no es solamente el protagonismo de los medios, es un fenómeno de la Argentina, aunque en la Argentina esto está exacerbado, y que progresivamente los premios a la inteligencia sean los protagonistas que nos convoque año a año en esta reunión. Bueno, quiero agradecerles a todos que nos estén acompañando, felicitar por participar de los premiados, y si les parece podemos comenzar ya con la ceremonia. Muchas gracias.